buenos días hoy te voy a mostrar cómo desconectar motorola verpads 110 de un android entramos en la aplicación hubble gracias a la que motorola es bueno motor a ver badson están conectados con el teléfono y en ese momento está están desconectados para un momentito porque si las sacamos de la estuche se van a conectar automáticamente como podéis ver y para desconectarlos para siempre para eliminarlos de la memoria de esa aplicación tenemos que entrar aquí eliminar aceptamos y ya no existen en esa aplicación y no están conectados con el teléfono es todo muchísimas gracias por ver el vídeo